No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos Y por fin entender tu amor Yo sé que quieres, no lo nieves, déjate llevar Sé que no es fácil hacer